Con respecto al audio que salió, que se ha difundido por todos lados, en acusación a gente que trabaja en el club, en este caso a mí y a Ariel Bertazzo, el club ya sacó un comunicado, ya aclaró las cosas, no lo queremos seguir más, hacerla más grande, porque no tiene sentido. Lo que sí te puedo hablar yo hoy, contarte cómo funciona el club y los gastos que tiene el club. Bueno, comentanos un poco y preguntarte también, bueno, las finanzas están en orden las del club. Las finanzas están en orden, mirá, hoy en día tenemos el dinero del subsidio, que nos han dado 100.000 pesos, tenemos dinero en el banco, también una plata guardada en el banco. ¿Qué es la cifra que se habla, César? ¿De medio millón de pesos? No, 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 es una cifra que hemos venido trabajando nosotros en el club y hemos depositado en el banco para alguna urgencia, es una plata que tenemos en reserva. Después tenemos la plata del subsidio y tenemos otra plata aparte que es con la que vamos trabajando día a día en el club y pagando carne, algún carne de chicos que por ahí no llegan a pagar carne, se les presta el dinero, pagando la cuota mensual en la liga, son muchísimos los gastos que tienen. Y la plata que tenemos en el subsidio va destinada a obras. Bien, ¿cómo es la modalidad? Contame, por ejemplo, en esto que se pone en tela de juicio, el tema de viajes y todo lo demás. Y el tema del viaje es eso, no porque nos den un subsidio lo tenemos que gastar pagando colectivo o pagando otras cosas. Esa plata nosotros la queremos y la vamos a destinar para obra. Entonces el club, a no cobrar una cuota social, una cuota mensual, lo mínimo que se le pide a los chicos, por lo menos pagar 500 pesos para poder viajar, para tener esa platita y no sacar del club, de ese subsidio que está destinado a obra para pagar un colectivo. Cuando no cobramos cuota social, que la mayoría de los clubes hoy en día están cobrando una cuota mensual de mil pesos. River no cobra cuota. Bien, y la modalidad de viajes de los jugadores suele ser de esta forma en los otros clubes también. En todos los clubes. En la mayoría de los clubes nosotros hemos estado hablando, los chicos pagan una cuota social mensual y aparte cuando tienen que viajar también les cobran el colectivo. 500 pesos, 400 pesos, 600 pesos, según el destino, porque no es lo mismo viajar de acá a la cumbre que viajar de acá a Carlos Paz. Son diferentes mundos. Entonces de acuerdo a lo que te sale el colectivo, es el monto que se les pide a los chicos que colaboren con eso. Bien, César, y hay claridad en cuanto a las cuentas, cuando se reúnen la comisión, ¿la gente sabe, los miembros del club? Todo socio del club tiene derecho a saber la cuenta, la cifra en qué se gastó el dinero, a qué fue destinado. Todo socio que esté con una cuota al día puede ir en una reunión que se hace los días miércoles y pedir, rendirle cuenta. Eso es legal acá en River y en cualquier club. El socio que está al día y tiene alguna duda que lo que tendrían que haber hecho es ir al club y decir en qué se gastó este dinero, para qué este dinero. Y está todo más que claro, está todo notado. ¿A qué crees que responde esta situación? Y la verdad que no lo entiendo, Dani. No lo entiendo porque es gente que tiene los chicos jugando en el club. La verdad no sabe si es algo personal, es algo político, no lo entiendo. ¿A criterios de ustedes del club está bien en este momento? El club está perfecto. El club no tenemos deuda en la liga, están todos los carnes de los chicos pagos. Estamos al día, es como te acabo de decir. El que tenga una duda, que vaya el día miércoles al club y nosotros le presentamos todo. Todo lo que tenemos, boleta y por boleta, día a día, de a dónde se gaste el dinero, a dónde va destinado. César, por último, preguntarte si involucró, bueno, creo que el mensaje va dirigido al propio intendente, si involucró la intendencia en esta situación. Esto, bueno, también genera un malestar, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Mirá si no va a generar malestar, siendo que esta gestión es la única gestión que nos ha ayudado a nivel club durante años, Dani. Durante años nunca hemos recibido de otras gestiones un aporte hacia las instituciones, jamás, ¿entendés? Y la vez que alguien, que un intendente se preocupa por los clubes a donde tenemos más de 150 chicos en cada club, River y el Club La Falda, y el Club La Falda más, porque tiene más disciplinas todavía. Pero nosotros, te hablo a nivel River, tenemos más de 150 chicos jugando, ¿sí? A donde los papas tendrían que estar agradecidos de que el municipio nos esté ayudando, porque lo están ayudando los hijos de ellos también, ¿entendés? Pero no se entiende por ahí las actitudes de este audio que se mandó, la verdad que no se entiende.